Yo quiero seguir hablando de mujeres guerreras, de mujeres valientes, de mujeres que le ponen el pecho a la brisa, literalmente. Y este es el caso de la famosísima cantante Paula Arenas, quien fue nominada en el año 2009 a varios premios Grammy. Uno de ellos fue a Mejor Canción Pop por el tema Buena Para Nada. Mejor... Como tú, Buena Para Nada. Ay, Vargas, me hiciste perder. Mejor álbum pop tradicional y mejor álbum del año por su canción visceral. Esta mujer pasó por un episodio de cáncer también, pero que sea ella quien nos lo cuenta. La cantante colombiana Paula Arenas tiene ocho meses de embarazo, etapa a la que califica como un milagro. La bogotana creía que no podría tener un bebé, pues sufrió del virus del papiloma humano. La verdad es un descuido y por un descuido se generó este papiloma y creció a tal punto. Resulta que yo voy a ser honesta con ustedes. La protección que yo... La revisión y la protección que yo tenía conmigo misma era muy poca. La verdad fue la necesidad de conseguir pastillas anticonceptivas que me llevó a buscar un médico. Y el médico me dijo, yo no le puedo recetar las pastillas anticonceptivas porque acá en Estados Unidos no te las pueden recetar sin antes haberte hecho una cantidad de exámenes. Y en esos exámenes fue que encontraron ese papiloma. Y después eso se ha generado, se convirtió en un cáncer del cuello de útero. Y tuve que acudir a una cirugía ya mucho más cuidadosa. Afortunadamente la operación salió muy bien, pudieron rescatar y hacer el cuello bien, sin embargo me dijeron que iba a ser muy complicado el tema de un bebé. Pero aquí estoy. Después de recuperarse de su cirugía, Paula se casó en agosto con su actual esposo Beto Pérez y se fueron de luna de miel. En esos días recibió la noticia de sus tres nominaciones al Latin Grammy 2019. Aunque todo parecía ser perfecto, ella tenía algunos cambios de temperamento que no entendía. A finales de noviembre ya han pasado los Latin Grammy, ya ha pasado todo. Y yo me sentía como extraña, yo me sentía como sensible, como de mal geniada. Yo no soy mal geniadita, pero me sentía extra mal geniada. Y de pronto mi esposo me dice, oye, porque antes de hacer una prueba de embarazo. Y yo, ¿qué? Que yo no estoy embarazada. Yo no estoy embarazada. Estoy embarazada. Yo no puedo estar embarazada. Y yo insistente con mi idea. Y pum, me hice a regañadientes la prueba. Y estaba embarazada. Y estaba embarazada desde los Latin Grammy. Su embarazo ha sido de alto riesgo. Paula ha tenido todos los cuidados necesarios, pero ha seguido adelante con su carrera musical. En enero viajó junto a su esposo a representar a Colombia en el Festival de Viña del Mar. Y allá, en medio de las protestas en contra del gobierno chileno, vivió delicados momentos que pusieron en riesgo la vida de su bebé. Un ataque en Viña del Mar. El día que teníamos la presentación, el día que yo tenía la presentación. Y nos sacaron del hotel cinco horas después, cuando ya estaban quemando carros al frente, donde ya habían tirado cuánto gas lacrimógeno se puedan imaginar. Y realmente a lo que iban era a quemar el hotel. Paula logró recuperarse, se presentó en Viña del Mar y luego tomó un vuelo a Miami, Estados Unidos, para tener reposo absoluto y cuidar de su embarazo, que en ese momento iba por los cinco meses. En su casa, en la capital del Sol, sale solo a lo necesario, pues Florida es uno de los estados del país norteamericano con más casos del COVID-19. Me ha dado los últimos tres meses porque, pues, de nuevo, el encierro no es fácil para nadie. Todos lo sabemos. Y uno embarazado está con los sentimientos y con las hormonas en recreo. En el puro recreo. O sea, yo estaba, mejor dicho, enloquecido. Y yo estoy como loca. A veces me levanto súper malgineada y veo un mugre en el piso. Y como no puedo agacharme, entonces me pongo a llorar. No, 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 pero como la loca Margarita. Paula y su esposo están a un mes de conocer a su bebé, al que consideran es un milagro de vida. Mi bebé viene fuerte. Es un niño, mejor dicho, que ha pasado por cuanta cosa. Así que ahí viene su nombre León. Ahí viene, mejor dicho, que yo creo que va a tener una personalidad que va a poder con todo. Porque esto ha sido una montaña rusa. Afortunadamente, mi bebé está bien. Mi bebé ha resistido a todo. Es un bebé post-apocalíptico, como yo le llamo. ¡Guau! ¡Es que felicitaciones, Paula! ¡Felicitaciones enormes, enormes! Pero además me parece enorme ese nombre, León. Ponerle un hijo León me parece lo máximo. Es que es el rey, señores. ¡El rey! ¡Fantástica! ¡Gracias por esa historia! Se merecen todo lo bueno, ella y su marido. Se merecen todo lo bueno que les pueda pasar en la vida. Porque los dos, los dos son unos luchadores incansables. De verdad que sí, un aplauso para esta... ¡Un engaño músico! ...para ese muchachito que viene en camino para Paula, para sus victorias, para absolutamente todo. ¡Fantástica! 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 ¡Fantástica!